Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la sección más entretenida de Teleantioquia Noticias, última emisión. Comenzamos nuestra sección del entretenimiento con noticias tristes para el mundo del espectáculo. Pues el día de hoy, a sus 58 años, muere Fernando Gaitán. Por la 1 y 46 de la tarde, en la clínica Conte, al norte de Bogotá, donde nos encontramos en este momento, se apagó la luz de vida del escritor Fernando Gaitán. Un escritor que sin duda dejó un legado muy importante en la televisión colombiana, solamente por nombrar algunas de sus creaciones, como Betty la Fea, por supuesto, como también Café con Aroma de Mujería, hasta que la plata no se pare. Él, a sus 58 años, un infarto, lo llevó a la muerte. Un gran amigo, buenas tertulias, y bueno, todo es cuestión de tiempo. Como decía, ya nos vemos, si Dios lo permite, señor Gaitán. Brevetira Fea, sin duda, fue uno de sus más grandes éxitos, una novela que estuvo en el libro de los récords Guinness, y además 185 países replicaron esta novela. Hablamos con algunos de los actores que llegaron hasta acá, hasta la clínica Conte, y eso fue lo que nos dijeron. No solo perdí a mi libretista favorito, sino a un gran, pero gran amigo, y eso es fuerte. La verdad, estamos conmocionados, todo el país, los compañeros, la gente. Yo personalmente, pues, Gaitán era mi amigo, mi compañero. Actores, amigos y conocidos del libretista colombiano, también dieron su pésame en las redes sociales. Ana María Orozco, qué difícil encontrar las palabras para este momento. Qué tristeza tan grande tu partida. Dejaste una huella imborrable en este mundo. Nos diste todo. Gracias, Fer. Alejandra Borrero, incrédulos ante la noticia de la pérdida de Fernando Gaitán, un genio de la escritura para televisión. Gracias, Fer.